El pasado fin de semana, la producción de la teleserie La Mujer del Diablo concluyó grabaciones en el municipio de Atlixco, dejando una derrama económica de más de 5 millones de pesos entre las familias atlixquenses. Dentro de la lista de principales benefactores de este proyecto se ubican 500 atlixquenses, quienes participaron como extras, renta de fachadas, casonas y campos de cultivo, así como la ocupación hotelera, restaurantera, renta de iluminación, pipas de agua, tanques de gas y más. La nueva trama seguirá proyectando al pueblo mágico, ya que después de su transmisión se espera la llegada de turistas nacionales e internacionales. Curiosos por las locaciones naturales, inmuebles históricos, tradiciones, entre otras particularidades que son parte de este municipio y serán admiradas durante el desarrollo de la teleserie. Recordemos que La Mujer del Diablo es protagonizada por los actores José Ron y Carolina Miranda y será transmitida en 120 países a través de una plataforma de streaming. Para STV Atlixco, Luis Castillo.